Televisa presenta El orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mí no me hará amor Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más De veras que no quiere decir nada, Aira, te lo juro Tienes el novio más bueno que conozco Ahora que si quieres que aclaremos las cosas, vamos a hablar Yo sí quisiera explicarte ¿Qué no hace falta? Está bueno pues, yo me retiro con permiso Ahí te va, no te voy a mentir y voy a decir que ella me obligó Simplemente no me lo esperaba y en ningún momento yo provoque que... No, 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 tienes que darme ninguna explicación Haz con tu vida lo que quieras Solamente avísame qué onda porque si te cacha alguien más A ver, es la primera vez que pasa, además ella fue... No, quiero saber qué tendría que decir al respecto ¿Actúo como que me dan celos o digo que somos una pareja abierta? ¿Sabes qué? Si lo que quieras me da igual Yo solo vine a pedirte un favor y no quiero darle más vueltas Si no me quieres ayudar, tampoco te preocupes Necesito un abogado para un amigo muy cercano Tú sabes que no es mi Aria, pero puedo encontrar a alguien que lo ayude Aunque ve avisándole ¿Vender documentos falsos? ¿Algo muy serio? Sí, 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 yo lo sé, yo lo sé Él es conocido de mi amigo Steve y yo quiero echarle la mano ¿Qué? ¿Y cómo vas? ¿Qué pasó con Lindsay? Creo que nos vamos a divorciar Hombre, pero si son... Bueno, eran una pareja ejemplar ¿Y por qué está pasando todo esto? ¿Hay alguien más? No, se acabó el amor simplemente ¿Y tú? ¿Todo bien con Estela? Ahí vamos, ahí vamos, tratando de sobrellevarla Perdona si me meto donde no debo Pero ¿siguen juntos por lo de la herencia? Desde el punto de vista legal, basta con que registres a la niña No, 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 hombre, lo de la herencia me vale, este es un asunto mucho más complicado Pero encargo lo del abogado para Wilmer Gutiérrez Ah, paralea, no te preocupes Así que por fin se me va a hacer Tranquilo Perdón, se me fueron las patas, por emoción pues Está bien Prepara tus jerarcas de la sierra que hay que empezar Sí, mi capitán ¿No has sabido nada? No Espero que pronto nos podamos olvidar del maldita amenaza de esos tipos Voy a estar tranquila hasta que sepa bien qué es lo que quieren Pues, en este tiempo yo sí te he visto más tranquila Ha de ser porque estás haciendo lo que más te gusta ¿Lo estás echando en cara? No, porque todo te lo tomas como un ataque Morgana, ¿qué haces aquí? ¿Por qué está cantando Estela en tu lugar? Ella me drogó ¿Qué? Ella me drogó, le puso algo así de bien y me quedé tomada A ver, Morgana, no mientas ¿Por qué Estela iba a hacer algo así? ¿No te das cuenta? ¿Por qué Danilo y ella andan arrimándose mucho más de lo que te imaginas? Se están enviadoñando a ti y a mí Con el pretexto de sus canciones se la pasan juntitos Estoy bien mareada Ya sabes, andan en las nubes y nosotros con los pies en la tierra bien fregados No lo creo Su relación es nada más por la música, por las canciones Ajá ¿Será que por eso se entienden también? Pero mira, mientras más rápido lo dijeras, menos fuerte va a ser el francazo Mírame a mí que no quería creer Estela no es así No la conoces Ahorita me están bien pegaditos cantando Pero adivina qué Les voy a hacer un escándalo que se van a acordar de mí A ver, a ver ¿Estás consciente de todo lo que estás diciendo? ¿Y tú estás consciente de que nos están partiendo el corazón a los dos? Voy a decirles, ayúdame A ver, a ver, a ver, ¿qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir cuando te pregunten que por qué no diste el show? Los músicos tienen la versión de Danilo que estás pasada de copas Así que no te conviene ningún escándalo Yo sé lo que te estoy diciendo Tienes razón Solo te tengo a ti de testigo, Rayan Solo a ti, ¿te das cuenta? Tenemos que vengarnos Tranquila Ya Qué diferente se siente tener el apoyo de un verdadero hombre como tú Y no un plebe caguengue como la niña A ver, siéntate Ahí vas Órale Voy a ver cómo están las cosas ¿Me puedes explicar el numerito ese de que Estela saliera a cantar? A ver, ¿con qué otros talentos nos sale tu mujer? Ay, permiso Señora, ¿no han visto a Estela y a Danilo? La prensa los está buscando para entrevistarla Pero no los encuentro con ninguna parte Así que ninguno de los dos está ¿No? Y bueno, ahora están entrevistando a los músicos Pero realmente la prensa es quien quiere ver a ella Ay, no, bueno Espero que mañana no nos vaya a salir con que quiere grabar su propio disco ¿Cómo? ¿Y a dónde vas? A buscarlos Uy, pa Es cierto que encerraste a Morgana para que pudieras debutar como cantante ¿De qué estás hablando? Yo solamente le ayudé a tu hermano porque ella estaba hasta las manitas Ella me dijo que tú la drogaste y que la encerraste para poder tomar su lugar junto a Danilo Vos te mintió Pero no importa, créele Igual y te ganas un beso de ella como el que te dio el otro día Al cabo que puedes tragarte lo que te diga cualquiera menos yo, ¿no? Ella no estaba tomada Eso no fue lo que me dijo Danilo y yo solamente quise ayudar No, pues muy conveniente para ti creer todo lo que te diga, ¿no? Mira quién lo dice Pero bueno, si la señora bebe o no bebe antes de su concierto, ¿yo qué tengo que ver? Pues dímelo tú Después de todo eso era justamente lo que querías después de que saliste de tu pueblo, ¿no? Ser cantante Bueno, ¿qué? Todo esto es por defender a Morgana Todo esto es porque Danilo y tú se pasaron de vivos Yo no creo que eso de subirte al escenario fuese un plan así nada más espontáneo ¿Estás celoso? ¿De mi medio hermano? ¿Cómo que es? Pero lo que hicieron es una irresponsabilidad Y no estoy hablando por celos Estoy hablando como dueño de Fury y como promotor del grupo ¡Hablas por ardido! ¿Y sabes qué? Ya me harté de escuchar tanta tontería Y nada más te soporto porque tengo que seguir fingiendo para proteger a mi hija ¿Por qué me gusta estar aparentando lo que no es? Pues no te preocupes porque tarde o temprano alguien va a reconocer que soy Laura ¿Y sabes qué? Hasta ahí va a llegar tu sacrificio Espero que eso sea ya Y lo voy a lamentar por la niña, no por ti ¿Sabes qué? Vete al diablo ¿Y tu mujer? Llego cansada, está durmiendo No cabe duda que es una cínica Mañana la prensa nos va a hacer papilla por lo del show Y ella bien a gusto durmiendo tan campante Ey, 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 ya ves cómo es ella A ver si con esta embarrada de los labriegos de la sierra en el showcase La prensa no empieza a decir que Fury Productions Anuncia a un artista y a la mera hora Termina poniendo en sus shows a cualquier fulano para que cante Bueno, pues esperemos que no Oye, pero tú andas con la cabeza en otro lado No me digas que otra vez te mandó al diablo Ahora soy yo el que quiere terminar ¿Cómo ves? Tengo que aceptar esta vez que me siento un poco culpable Por insistirte en que intentaras algo con ella por lo del 20% Pero, ¿sabes qué? Ya encontraremos otra manera para no perder ese porcentaje Mira, ahora que Estela se vaya Estela no se va a ir No, no, a ver, ahora sí ya no entendí Parece ser que ella fue la que ya encontró a otro en esta casa Sí, Daniel Bueno, que Estela no se pudo buscar otro hombre Bueno, sí, sí a ese se le puede decir hombre, ¿verdad? ¿Sabes qué te digo, madre? ¿Qué te digo? Hombre, ¿y tú qué confiaste en ese desgraciado como si fuera un inocente? Mientras él, ¿qué hacía? ¿La seducía? Claro, lo hizo para que no pudieras cobrar ese 20% Madre, 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 ya te estás yendo muy lejos Bueno, no todo en la vez herencia, no todo en la vez dinero Ay, hijo, no seas inocente, por Dios Ese tipo es un trepador y tú te dormiste en tus laureles Por no reconocer a Paloma como tu hija La hubieras obligado Ahora, ese desgraciado la va a querer preñar a como dé lugar ¿Y la otra tipeja qué? Ya sabe lo que está pasando A ver, a ver, a ver, ya, 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 ya Ya, tampoco estoy tan seguro de que entre Danielo y Estela haya algo Aunque todo indica que sí Cuando el río suena Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? No sé Vamos a fingir nuestra relación para que el disco de los jerarcas de la sierra no se vea afectado Pues sí, eso es lo que vende, ¿no? El morbo A ver, madre, madre, no me interesa el escándalo, eso es lo que se trata aquí Pero, es que tenemos que ver qué vamos a hacer Carnalito, neta, una disculpa No me pude quedar al coctel del show Eh, me di cuenta Tú y Estela se fueron ¿A dónde? Pues me la traje acá para la casa No me sentía muy bien que digamos ¿Y eso? ¿Le entró mucha culpa por haber encerrado a Morgana? Pues ¿Qué hay entre Estela y tú? ¿A qué viene eso, carnal? ¿Ella te dijo algo o qué? Respóndeme lo que te estoy preguntando ¿Pues qué hay? Pues nada ¿Ella es mi cuñadita? ¿O de qué estamos hablando? A ver, neta, ¿tú me crees capaz a mí en meterme con tu vieja, carnalito? Alguien me dijo que ustedes habían, no sé, empezado algo ahora que lo nuestro se acabó Leonardo No, pues no manches Qué mala onda, ya no tenía ni idea Ahora que si la noté bien bajoneada, hasta intenté animarla Pero pues ni así, como no sabía qué onda Pues ya sabes qué onda Entonces ¿Qué se traen ustedes? Puede ser que no sea perfecto Este amor que nos mantiene unidos Que nos hace perder la razón, la cordura Esto es algo distinto Te miro y me dan ganas de robarte un beso, aunque me des la espalda Porque sé que por dentro también lo deseas, te mueres de ganas Y quieras o no, lo que uno siente lo delata la mirada